Fue una marejada muy fuerte, muy persistente, el viento del noreste y del este que hace que con el transcurso de los días, cuando persiste mucho esa situación climática, la pleamarca cada vez son más fuertes, empezamos con una aula de unos 50, unos 80, dos 50 y la del sábado fue de 3 metros, 2 metros 70 indicaba el programa. Tuvimos roturas importantes. En este caso veíamos algunos que habían estacionado los vehículos allí en el estacionamiento que se los empapaba por completo la aula. Y sí, la gente no cree que va a llegar el agua y llega. Tuvo mucha fuerza, con decirte que se rompieron las dos bajadas donde nosotros usamos para bajar las embarcaciones y subirlas para navegar, se rompieron las dos, o sea, han sufrido daños de estructura, una hasta la vemos como corrida hacia el sur, 20, 30 centímetros, como que se desmontó. No sabemos bien los daños porque no hemos tenido tiempo todavía de hacer el estudio técnico adecuado. Y la bajada norte, que es la más grande, vimos que se rompieron varios puntales, varios travesaños, estaban los caños tirados por la playa, una fuerza increíble. Y la zona norte del club, que es la más azotada también. Las veredas, bueno, en fin, venimos hablando de obras y obras con el municipio, con provincia, con nación, la defensa del chalé huergo. Está todo atado a lo mismo, digamos, ¿viste? Son obras que todo el mundo es consciente de que las tenemos que hacer. Es muy difícil lograrlas por la parte económica, no por la capacidad. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer.